El monto robado en ropa va de los 100 a los 750 dólares. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial Daniela Castro cuenta con su propio canal de YouTube, el cual tiene más de 50 mil suscriptores. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial Daniela Castro cuenta con su propio canal de YouTube, el cual tiene más de 50 mil suscriptores. Guión Fotos, arroba Daniela Castro punto oficial El monto robado en ropa va de los 100 a los 750 dólares. Guión fotos, arroba danielacastro.oficial Daniela Castro fue puesta en libertad alrededor de las 11 de la noche. Guión imagen, Publimetro la actriz intentó salir de la tienda Saxo 5 Termes con ropa escondida en su bolsa sin pagarla. Google Maps, Daniela Castro fue detenida este viernes por un presunto robo de ropa en el centro comercial RIM ubicada en San Antonio, Texas. De acuerdo a las autoridades del condado de Bexar, alrededor de las 3 de la tarde, la actriz intentó salir de la tienda Saxo 5 Termes con ropa escondida en su bolsa sin pagarla. Según las autoridades, el monto robado en ropa va de los 100 a los 750 dólares, por lo que le fue impuesto un pago de 800 dólares para ser liberada. Castro fue puesta en libertad alrededor de las 11 de la noche según muestra su ficha magisterial del condado antes mencionado. Más sobre la actriz, la actriz cuyo verdadero nombre es Daniela Stephanie Castro Rodríguez, tiene 52 años y ha participado en diversos novelas de Televisa como Lo que la vida me robó, Me declaro culpable, Una familia con suerte, Mi pecado, Cañaveral de pasiones, entre otras. También cuenta con su propio canal de YouTube, el cual tiene más de 50 mil suscriptores aunque tiene varios meses que ya no sube contenido a la plataforma.